Han Venido a Contarme Pero Ya No Te Creo Ese Mismo Bolero Lo Escuché Tantas Veces Que Cuando Dije Sí Después Me Arrepentí Y Lo Pagué Con Creces Toco Madera No Vuelvo Junto A Ti Por Más Que Quieras Porque El Quererte Te Juro Que Me Ha Dado Mala Suerte Toco Madera No Quiero Tu Cariño Aunque Me Muera Y Por Mi Parte Me Vale Más Perderte Que Encontrarte No Insistas No Me Engañes El Zorro Pierde El Pelo Nunca Las Mañas No Digas Que Has Cambiado Que Te Has Encaminado Porque Lo Sé Muy Bien Son Arquimañas Pero Ya No Te Creo Ese Mismo Bolero Lo Escuché Tantas Veces Que Cuando Dije Sí Que Cuando Dije Sí Después Me Arrepentí Y Lo Pagué Con Creces Toco Madera No Vuelvo Junto A Ti Por Más Que Quieras Porque El Quererte Porque El Quererte Te Juro Que Me Ha Dado Mala Suerte Toco Madera No Quiero Tu Cariño Aunque Me Muera Y Por Mi Parte Me Vale Más Perderte Que Encontrarte Que Encontrarte Toda La Cariño Que Encontrarte Toda La Cariño O Haja Quiero Te Te Escucho O Haja De encouraged